Pues tenemos muchísimas cosas para hacer en Santander los días de lluvia porque tenemos muchos centros culturales y muchos museos abiertos. También es cierto que tenemos un recurso cuando no se puede andar por toda la ciudad que es el autobús turístico en donde hay la opción de ir y en una hora y media tenemos una visión global de la ciudad para después saber dónde nos queremos quedar. Empezamos con que tenemos que sacar paraguas y chubasquero y un paseo por la zona del Sardinero aún lloviendo es maravilloso pero luego tenemos el Museo Marítimo del Cantábrico, tenemos el Museo de Prehistoria, tenemos el Centro Botín, tenemos en los centros culturales como por ejemplo Doctor Madrazo que hay exposiciones maravillosas, el CEDIS, el Centro de Documentación de la Imagen, tenemos todos los recursos del Anillo Cultural en donde también podemos ir a disfrutar. Este año no tenemos el Museo de Arte de Santander pero también es otro de los recursos que se pueden ver en Santander en cualquiera de estos años atrás y que siempre desde la Oficina de Turismo hemos promocionado mucho y luego sobre todo pasear por el centro de la ciudad, hacer compras que para las compras de los comercios tradicionales tampoco es necesario que haga bueno o mal tiempo porque si hace buen tiempo la gente se va a la playa entonces no se pasea tanto por el centro pero son muchas las cosas que se pueden hacer de Santander el recorrido pues la Catedral que también tiene en la Torre de la Catedral el Centro de Interpretación son muchos los lugares que se pueden ver, Pronillo que es el edificio civil más antiguo que tenemos si quieres un centro de demostraciones de Smart City, el Depósito de Aguas de los Osos también es maravilloso para poder verle, son muchas y fin de semana el Palacio de la Magdalena si es que puedo hacer un monotema de las dotaciones culturales que tiene la ciudad de Santander o simplemente pasear por el Paseo Pereda y darnos cuenta de todas esas casas tradicionales indianas que nos da también el otro discurso, el Santander del pasado, el puerto abierto a las Américas y todos los apellidos montañeses que hay por América y que venían y construyeron ese tipo de edificios con balconadas como son todo el Paseo Pereda Santander tiene un pasado muy rico en historia, fue puerto de Castilla, el puerto de Santander era realmente importante y nosotros hemos recuperado muchos de esos tesoros que teníamos bajo tierra y por eso tenemos el antiguo muelle que está, todo está además muy cerca en el anillo cultural que denominamos tenemos un refugio antiaéreo en donde hay incluso un simulacro de unas sirenas para cuando la gente y se explica muy bien cómo entraba la gente, cuánto tiempo estaba, qué se podía sentir dentro de ese refugio tenemos también los antiguos muelles, la gente no sabe que dónde está hoy la Plaza Porticada que toda la calle Calvo Sotelo es ganado al mar el puerto de la ciudad y la ciudad a veces hay una línea indivisible y esa es la que se explica con los recursos culturales bajo tierra que tenemos y luego también en la Torre de la Catedral tenemos una interpretación de toda la historia de la ciudad y su vida al campanario y esas maravillosas vistas son imprescindibles nosotros este año tenemos la entrada compartida con el Palacio de la Magdalena si entras y obtienes la entrada para el Palacio de la Magdalena tienes un descuento también en todos los recursos del anillo cultural y eso ha aumentado mucho los visitantes porque es cierto que el Palacio de la Magdalena es el edificio más visitado el minizó de la península de la Magdalena es una dotación muy querida por todos los santanderinos porque dentro del plan director de la Magdalena el 80% de los visitantes que entran andando van hacia la zona del minizó recientemente además tenemos dos inquilinos nuevos o dos vecinos nuevos que son dos leones marinos que provienen de Cabárceno donde casi todos les hemos visto ya en el espectáculo que hacían en Cabárceno y porque ya son mayores pues hemos decidido que tienen que retirarse con una muy buena jubilación y esa es en el Palacio de la Magdalena así que ahora cuando vayamos pues les podremos ver esa también es la colaboración con otros recintos en donde se cuida a los animales en donde están en las mejores condiciones y en donde el minizó que tenemos en el Palacio de la Magdalena pues es un lugar privilegiado para esa retirada de estos dos leones marinos que tanto nos han hecho disfrutar en Cabárceno desde luego que también para un día que no tengamos el tiempo que nos acompañe como muy bien decías el centro de interpretación del litoral es un recurso magnífico en la zona norte de la ciudad donde también se puede pasear, se pueden ver los acantilados y se pueden divisar las maravillosas playas que tenemos por el norte de Santander por eso es importante conocer la ciudad en todos sus ámbitos y conocer también la ciudad y saber exprimirla independientemente de la climatología La Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Santander en temporada estival pues ve incrementado la atención a los turistas y a los visitantes también a los santanderinos porque es habitual que cualquier santanderino vaya a solicitar o en la programación del FIS o la programación del concurso de piano de Palomo así o los conciertos tanto en la Oficina de Turismo de Jardines de Péreda como en el Sardinero incrementamos plantillas siempre en esta época aparte de las 5 o 6 funcionarias que tenemos adscritas al servicio de turismo también hay casi 20 personas que están de los diferentes centros de formación que están en prácticas trabajando para que todos los santanderinos podamos estar atendidos ¡Gracias!